Mi opinión es que... Elías Harper no actuó solo. Vuelve cuántico a AXN. Aún no estamos a salvo. Y el traidor sigue oculto. No todo es una conspiración. El jueves a las 11 y 10 de la noche. Sé que hay alguien más. El verdadero terrorista está dentro del FBI. Cuántico en AXN.